Mire, vamos a ir ahora a Puerto Rico, donde el FBI arrestó a una pareja acusada de mantener secuestrados a migrantes dominicanos en su casa en San Juan y pedirle dinero a los familiares para poder liberarlos. Según esta investigación, los acusados se comunicaron con el padre de uno de los migrantes y le exigieron $2,500 para soltarlo, o de lo contrario, llamarían a inmigración. También le mostraron al joven en el piso, atado de manos con una cuerda. La pareja espera su visita inicial ante la justicia.